Si tú me vas a perder, yo me daré por tu lugar Si tú me vas a perder, mi corazón se tiene presa y me pagaré Si pueda lo que pueda, me importará En caso es que yo te amo a mí, porque a mí, porque yo moriré Si tú me amores a mí, tú moriré por mí El día por la gente sigue en la prisión, la pieza de los pelos se empezó a tocar El caro no caró ni todo se animó, el cuerpo se paró y empezó a bailar Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar El barco no sabía dar un saxofón, y creemos que ahora tú no vas a trompar Con unaressive sensibilidad y volveré a cárcere yo se púlseme a bailar Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar El barco no sabía dar un saxofón, y creemos que ahora tú no vas a disparar Allá, no sé en Irmón, Allá, no sé en Irmón Oh pero soy amiguito, pero no soy amiguito. Yo me has desestes nunca, para los moradores. Oh pero soy amiguito, me dio amor. Y la pobre con mi del salón. Oh pero soy amiguito, será feliz. Oh pero soy amiguito, ven a bailar. En el rostro lo que Enrique. Si me gusta la chica, me encanta bailar. Cuando se dice que pasaremos de la cita Bailando y que hace que lindo y tocando 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.